Lucas, un placer. Gracias por el aguante porque hace frío, no está fácil estar acá. Ya estamos acostumbrados. Estás acostumbrado al clima, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, este año la verdad no está haciendo mucho frío, la verdad, pero bueno, uno ya está acostumbrado a la ciudad y bueno, en invierno a veces se hace un poco duro. Esta es tu casa por estos días, es el estadio del Valladolid, es un estadio histórico porque es un estadio mundialista, el Mundial de España 82, acá se jugaron partidos importantes. Y se está jugando también el club partidos importantes en el día a día, porque uno de los objetivos es estar en esta divisional, en este nivel y también te estás jugando partidos importantes tú, de cierta manera, porque quieres marcar tu nombre, por supuesto, en el día a día en el fútbol internacional. ¿Por qué momento estás pasando hoy día acá en Europa, en el Valladolid, en España, en la Liga? Bueno, sin dudas todos los partidos en la Liga son muy importantes para todos los clubes, es una liga muy competitiva, la verdad que es una de las que se intenta jugar al fútbol, ahora es verdad que en los últimos partidos vinimos con racha negativa, pero bueno, es verdad que antes también hicimos buenos partidos, creo que como grupo estamos avanzando, el equipo y el míster intenta jugar al fútbol, que es a lo que la gente le gusta y bueno, personalmente para mí nunca nada fue fácil, llegar hasta aquí es muy difícil, muy complicado y bueno, uno también tuvo que hacer mucho sacrificio y día a día uno siempre trata de dar lo mejor para poder competir, poder destacar y poder estar a buen nivel, aunque no siempre se consiga. Ya vamos a reenganchar con el tema del club de tu momento, vamos a hacer un alto y vamos a hablar un poco de Uruguay, del Mundial, seguramente te hubiese gustado estar, más allá de que no fue un buen Mundial para Uruguay, esa es la realidad, muchas críticas vinieran, sobre todo por el equipo, porque había un equipo con mucho potencial, ¿cómo lo viviste de hincha? Porque te tocó estar en un Mundial de una categoría inferior, que son las juveniles, pero claro, palabras mayúsculas es un Mundial y con lo que fue este Mundial de Qatar, que fue una locura, ¿cómo viste Uruguay? ¿Cómo lo sufriste esta eliminación tempranera, me parece, de este Mundial de Qatar? Bueno, yo creo que como uruguayo la selección es lo más lindo que hay, tengo muchos compañeros también que están ahí. ¿Quién por ejemplo? ¿Los amigos de Olaza en la selección? No, bueno... ¿Con quién tenías más feeling? Sí, tengo buena relación con Guille Varela, con José Manjiménez, que nos hemos enfrentado varias veces, con Ronald Araujo también hemos tenido varias conversaciones y uno, la verdad que cuando se enfrenta a ellos trata de compartir un poco. Y bueno, pero uno como uruguayo la verdad que vive los partidos muy intensos de la selección, quizás creo que como a todos nos dolió un poco no haber pasado de fase, porque había mucho potencial, con muchas estrellas, porque son estrellas mundiales. Y bueno, creo que en el último partido se vio un mejor Uruguay y que bueno, que por poco, por un gol no pudimos haber pasado la fase de grupos, a uno le dolió mucho, pero bueno, actualmente la selección tiene mucho potencial. ¿Por dónde pasó, crees vos, esta eliminación? ¿Por darse cuenta tarde de que se podía jugar de otra manera quizás? Sí, yo creo que sí. Se le carga todo al técnico, porque esto es así, es fútbol, y cuando no se logra el resultado, el entrenador es el responsable. Esto es así, lo sabemos de toda la vida. Eso siempre es así, en todos los clubes también pasa lo mismo, cuando el equipo no gana, casi siempre la culpa es de los entrenadores, porque bueno, siempre es así, siempre va a ser así. Pero lo viste así, de que quizás se reaccionó un poquito tarde. Sí, yo creo que se reaccionó tarde un poco, uno tampoco no sabe lo que pasó y opina de afuera, pero bueno, en el último partido da la casualidad de que se vio un mejor Uruguay. Yo creo que ir en busca del partido, porque tenía que ganar sí o sí, yo creo que ese fue el motivo, porque había gran potencial. Hablando de la selección y hablando de ti también, de vos, todavía tenés ese tiempo para poder sumarte a este proyecto, porque hay un mundial después de este mundial. Cada cuatro años se juega un mundial. Y se viene a Estados Unidos, México. Bueno, sin dudas, uno siempre tiene la ilusión. Yo ahora tengo 28 años, pero tengo esta ilusión de que juego al fútbol, poder estar en la absoluta de Uruguay. He estado en varias listas, pero al final no he podido tener esa oportunidad. ¿Y por qué crees que no tuviste esa oportunidad en algún momento? No, bueno, la verdad que yo creo que tuve buenos momentos para poder ir, pero... ¿Cuáles son esos momentos? Bueno, por ejemplo, en el Celta estaba en un gran nivel, y bueno, en algunas listas estuvo mi nombre, pero nos hicieron públicas, pero sí le ha llegado al club. ¿Epoca del maestro Tabárez? Sí. ¿Boca? Época del maestro, en talleres también estaba... ¿En talleres, Boca también? Boca también, luego Celta, yo creo que fueron muchos años seguidos de buen nivel y que no tuve esa oportunidad y que otros jugadores sí la tuvieron, por ejemplo. ¿Te quedó esa espinita de esa época? Sí, yo creo que sí, porque viéndolo visto, muchos tuvieron oportunidades y uno no, pero uno siempre está con esa ilusión de poder tener esa oportunidad, claro, porque uno... porque ve que otros la pueden tener y uno no la tuvo, claro. Matías Olivera es un competidor interesante en tu posición, ¿no? No, bueno, yo con Mati me he cruzado en varios partidos. Que con el Napoli estaban volando. Sí, muy bien. Uno también, cuando a un compañero le va bien se pone muy contento, porque también, como quien dice, lo vio crecer jugando en contra varias veces. Te referís acá a Energietafe. Sí, Energietafe, yo en el Celta y en Valladolid nos enfrentamos varias veces. Y bueno, él tampoco iba convocado en esa época también, que yo creo que estábamos los dos en un buen nivel. Bueno, vino Alonso y lo termina convocando. Sí, muy bien. Yo creo que, como te dije antes, uno se pone muy contento cuando le llevan oportunidades a compañeros que se la merecen, uno se pone muy contento. Desclasifiquemos y decímela firme. ¿Pudiste ir a Peñarol hace un tiempo atrás cuando se habló de Peñarol? Sí. ¿Sí o no? Sí, pude ir. ¿Pudiste ir a Peñarol? ¿Qué pasó que no llegaste a ir a Peñarol? Fue un momento, yo estaba en Danubio con Leo Ramos y hicimos una buena temporada en Danubio. Y luego Leo fue a Peñarol, fue cuando salió campeón. Y tuve la posibilidad, Danubio no me dejó ir y al final me fui yendo a talleres. Pero sí, yo tenía muchas ganas de ir porque era un gran paso en mi carrera en ese momento. Y obviamente que jugar en un cuadro grande en Uruguay es algo muy lindo y es que también es un sueño que tengo por cumplir. ¿Y sus hinchas de Peñarol? No, eso no lo puedo decir. ¿No se puede decir? Hay unos que lo dicen, digo, pregunto. Hay unos que lo dicen. Pereiro lo dijo, lo redijo. Sí, lo dijo, lo dijo. Y me parece bien, me parece bien. Pero te lo guardas, te lo reservas. Me lo guardo, sí. Bien. ¿Por qué? ¿Por un tema de hinchas, de gente o un tema...? No, porque de momento me lo voy a reservar, pero uno siempre tiene ganas de ir a su país, ¿no? Sí, por supuesto. Ya también hace muchos años que estoy jugando fuera. Yo me acuerdo que ni bien debuté en River, al otro año ya me fui a Brasil, luego me fui a España, después a Argentina, ahora de nuevo a España. También se hace un poco complicado estar lejos siempre de la familia y también tengo ese sueño de cumplir de jugar en un equipo grande de Uruguay. Está bien, porque cuando te pregunté de Peñarol me hablaste mucho tiempo atrás, pero yo estaba viendo un poco las crónicas de periodística y se habló el año pasado también. Sí. Sí, sí, bueno. Eso, la verdad, yo creo que no era el momento porque aún tengo contrato aquí. Sí, pero ¿fue real ese interés? ¿Te llamaron de Peñarol? No, bueno, mi agente sí me comunicó que Peñarol estaba interesado, pero bueno, era casi imposible porque yo recién había llegado aquí y aquí la verdad en Valladolid la verdad que estoy muy contento de cómo me han tratado todos y también quiero respetar un poco eso. Está bien, ya termino con el tema de los clubes. ¿Qué te ha parecido esto? Yo te la tiraba entre medio en broma, medio en serio, pero Gastón Pereiro volvió, La Joya también, haciendo lo propio. Se habla de otros nombres también para reforzar la Liga Nacional, eso también le da un plus importante a Super Uruguay. Sí, sin duda, yo creo que eso lo hace crecer. Aparte uno lo ve como jugador y es una emoción muy grande volver a su país después de tantos años, porque la gente no sabe, la gente se piensa que se viene para aquí y no pasa nada, pero pasan muchas emociones, nosotros somos seres humanos, se extraña la gente de nosotros, estar en nuestro país, obviamente es nuestro trabajo y nos encanta jugar en ligas mejores, pero bueno, es una emoción muy grande volver a tu país después de tantos años, poder jugar en el club que sos hincha y bueno, yo creo que para ellos, ellos salieron de ahí, pero yo creo que debe ser un sueño nuevamente poder jugar en su equipo. Está bien, volviendo al tema de Uruguay, de la selección, ¿qué te ha parecido este proceso? Ya para ir concluyendo también lo que tiene que ver con los clubes y selección, de que se terminó un proceso tan largo como el de Tabárez, de que se trajo a Alonso, se termina clasificando el Mundial en esos cuatro partidos, no termina resultando esa idea que clasificó justamente Uruguay a ese Mundial y bueno, está todo ahí, no se sabe bien, pero ¿qué te ha parecido un poco la propuesta más allá del resultado que no fue el objetivo logrado en el Mundial de Qatar? No, bueno, yo creo que el proceso del maestro, la verdad que fue un proceso muy bueno, porque creo que volvió a poner Uruguay donde se merecía, haciendo buenas campañas en torneos internacionales, y bueno, luego cuando vino Alonso creo que propuso también una idea de juego más moderna, donde lo que dijiste tú de los partidos de las eliminatorias, creo que Uruguay hizo unos grandes partidos, es verdad que bueno, en el Mundial eso quizá no se vio, sí se vio en el último partido, yo creo que eso fue lo que faltó un poquito, pero bueno, yo a Uruguay lo veo siempre muy bien, creo que tiene gran potencial, creo que es increíble el potencial que tiene Uruguay, y bueno, ahí hay que aprovecharlo, sea quien sea el entrenador, yo creo que hay que aprovechar eso porque hay material. Y ahora con el regreso, por ejemplo, de Pereiro, Peñaroc con lo propio, la Libertadores que es el gran sueño en el Uruguay, de que hace tantos años no se puede, y que por ahí recuerdo aquella final de Peñaroc contra Santos, con los goles de Neymar, si no me equivoco, el 2011, imagínate el tiempo que ha pasado, 2011, una final, nada más, ¿se puede competir o se puede pensar que ahora Nacional y Peñaroc pueden ir a competir afuera en Sudamérica? Yo creo que eso es lo que nosotros como uruguayos queremos, ¿no? Pero es una realidad que los equipos brasileros invierten mucho dinero en jugadores. Bueno, Suárez. Claro, Suárez, fíjate, Flamengo, Palmeiras, seguro, son grandes equipos que siempre están ahí porque invierten mucho dinero y tienen nivel europeo, como digamos, yo creo que Flamengo si lo pones en cualquier liga le va a competir a cualquier equipo, por eso es la gran diferencia que hay entre la liga uruguaya y la liga argentina y brasileña, que hay mucha diferencia. Perfecto, ya para ir cerrando y volvemos al tema Valladolid, Argentina, Talleres, Boca, se te recuerda mucho, primero en Talleres y después Boca, bueno, una final jugada en el Bernabéu que por ahí no estuvo bien para Boca, porque Boca siempre va por todo y se pierde contra el clásico rival. Boca, ¿qué te dejó ese mundo Boca de que se habla tanto, de vivir el mundo Boca Juniors? Yo creo que Boca es un mundo increíble, la gente es increíble, más que nada porque se vio el momento antes de la finaleza, el momento después de la final, que yo creo que aunque perder un partido tan importante como ese, la gente es increíble, siempre apoyó en todo momento, en todo momento vayas a donde vayas hay gente de Boca, yo creo que personalmente fue la experiencia que más, no sé, más loca me tocó vivir con la gente. Está buena esa definición, el ambiente, la hinchada, el estadio. El ambiente, todo, el estadio, todo, yo creo que con gran diferencia fue la experiencia más, bueno, experiencia diferente a cualquier otra, porque la gente la verdad que me sorprendió. Una vez jugamos contra el Barcelona. El John Gamper. El John Gamper. Sí, estuve ahí. Estaba Nández también. Claro, estaba Nández y era increíble, estábamos en el día del partido, hacía poco que estaba ahí y en Barcelona abajo del hotel estaba la gente cantando como si fuera, no sé, la final de Qatar, bueno, lo vimos, lo vimos, lo vimos como los hinchas apoyaban a su selección. Increíble, en un amistoso de John Gamper contra, y en Barcelona, ¿no? Yo creo que eso me dejó muy marcado de boca, que la gente, no importa el momento que estés, que siempre te va a apoyar y siempre te va a tirar para adelante. Exactamente. Mismo en el campo de juego, toda la hinchada está cantando sin parar, no importa el resultado, si te meten gol, si metes gol, siempre van a estar apoyando al equipo. Es una frase que se dice, ¿no? Si te llama Román. Es una llamada que no se puede no contestar, yo creo, ¿no? Que si te llama Román ahora, el teléfono se lo va a tener que contestar. No, bueno. Bueno, sin duda, como dice, boca es boca, ¿no? Siempre, siempre es un, yo creo que es uno de los equipos, vayas a donde vayas, decís boca y lo conoce todo el mundo, ¿no? Es uno de los grandes equipos del mundo. Maradona, Román, en fin, tiene embajadores. Y el mundo boca es increíble, la verdad que es algo increíble. ¿Y Talleres, en qué te marcó? Talleres también, me marcó muchísimo. Yo creo que fue el equipo que me hizo crecer mucho. Yo de Danubio fui a Talleres y la verdad que yo iba, como la gente no me conocía mucho, yo tampoco en ese momento conocía mucho a Talleres, sí hablé con Fasi y me mostraba también fotos de la hinchada, del estadio del Kempes lleno y ya lo empecé a mirar con otros ojos, ¿viste? La verdad que la gente también, en Córdoba muy loca por el fútbol. Con el acento ese que tienen los cordobeses, ¿no? Con el acento, la verdad que también es una hinchada increíble, la verdad. Que siempre, bueno, ese creo, ese campeonato también, tuvimos mano a mano con boca ese campeonato, que al final salieron campeones ellos, pero hicimos una buena campaña, clasificando a la Libertadores, mostrando buen juego con Kudelka. Y la verdad que me sorprendió mucho Talleres, la gente, la afición como loca. La verdad que también, la verdad que fue una también, junto con Boca, es una de las experiencias más lindas que tuve. Fantástico, Lucas, para ir cerrando y volviendo al inicio, Valladolid, lo que significó Ronaldo en su llegada a este club. Me imagino que el auge ya se ve acá, en el estadio, que hay un cambio tremendo, a nivel de infraestructura, de imagen, de ser un embajador, no solamente del Valladolid como presidente, sino a nivel mundial. Porque Ronaldo es como lo que me dijiste de Boca, bueno, Ronaldo va por todo el mundo, y todo el mundo sabe que es Ronaldo. Y ahora, me imagino que le da una mano tremenda al crecimiento de este equipo. Bueno, he hablado también con muchos compañeros que también estaban desde antes de la llegada de Ronaldo, y la verdad que sí, creo que el tema de infraestructura, de club, de orden al club, eso se lo ha tomado muy en serio, el club ha mejorado muchísimo. Y bueno, él siempre también está con nosotros, siempre está para todo lo que necesita, tanto él como el equipo de él. ¿Qué te ha dicho Ronaldo en lo personal? ¿Algo que me puedas contar? Futbolístico, digo, en el sentido de, te veo en esto, o él no se mete en el tema futbolístico, o de repente sí, porque es un fenómeno, como dice la palabra justa de su apodo, el fenómeno. No, bueno, él en el tema futbolístico la verdad que no se mete mucho, pero siempre está pendiente de nosotros, siempre cualquier cosa que necesitemos, él y su equipo siempre están y se lo ve, bueno, la primera vez que ves a Ronaldo te impacta, porque es Ronaldo, claro, y tú hablas con él y hablas como si estuviéramos hablando ahora, así como nosotros, y eso yo creo que también lo hace más grande. Este, tenemos la camiseta acá de Lucas, le pedimos a Christopher. Esta es la camiseta que estás defendiendo acá en el fútbol español, mira acá está, Olasa, la número 12. Está linda la camiseta del Valladolid, los colores que se lo decía Mario, acá el jefe de prensa, que son pocos los equipos que tienen este color, el morado, yo le decía, no sé, me acordaba, de la Fiorentina y de Defensor, le dije, porque venía un poco de decirle lo que es en el Uruguay también, y son poquitos los equipos que tienen estos colores. Entonces, ¿qué es el Valladolid a nivel de hinchada, de historia, de ciudad? ¿Cómo lo podemos definir como equipo al Real Club Valladolid? No, bueno, la verdad que como equipo esta temporada la verdad que nos están apoyando mucho, es verdad que, como te dije antes, venimos ahora de perder algunos partidos y eso tienes esa incertidumbre, pero bueno, la afición apoya mucho al equipo, está con nosotros y eso también hay que destacarlo. Bueno, muchísimas gracias Lucas por estar acá con nosotros en el Polideportivo para Canal 12. Acá está la... Muchas gracias. Para Canal 12 con la 12, mira, viste, viste, para Canal 12, para Tele 12 en el Polideportivo con la 12. Después de la nota vamos a dar una vuelta y nos vamos a dar un mate, que hace un frío. Hoy día deben haber un grado, yo por lo menos vi ahí en Google, un grado 2. Está pesado, está pesado, está frío. Está frío, pero podría estar peor. Podría estar peor. Sí, podría estar peor, así que estamos bastante bien. Lucas, solamente a la cámara acá, si podemos mandar un saludo para la gente del Polideportivo, para la gente del Uruguay, en tu barrio, decir los nombres que quieras. La gente te está mirando ahí desde Valladolid acá en España, así que dale nomás. No, bueno, un saludo a todos, para toda la gente de Uruguay, que decirles que se extraña mucho el paisito de uno. Un saludo a toda la familia, a los amigos, a todos los conocidos y que, bueno, que uno siempre extraña estar ahí. Un beso grande a todos. Ahí está. Muchas gracias, Lucas. Un placer. Muchas gracias. Y bueno, nos reencontramos en la próxima. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.